¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Hoy voy a hacer un maquillaje de viuda negra, espero que os guste. Hoy voy a hacer un tutorial de maquillaje de Black Widow Makeup. ¡Espero que os guste! Para empezar voy a poner una base de maquillaje de larga duración. Para empezar voy a aplicar una base de maquillaje de larga duración. Porque quiero que dure toda la noche. Porque quiero que dure toda la noche. Ahora uso un corrector verde para las rojeces. Ahora uso un corrector verde para mi ruedas. Y corrector amarillo para las ojeras. Y un corrector verde para mis círculos oscuros. También uso un corrector del tono de mi piel. También uso un corrector de color de piel para terminar de corregir. Para conseguir un poco más. Y allá vamos con la base de párpados para que todo quede en su sitio. Y ahí vamos con el primer primer de maquillaje de lápiz para que todo quede en su lugar. Tanto arriba como abajo. On the upper lid and under the lower lash line. Ahora voy a coger mucha sombra de ojos mate negra. Now I'm going to take plenty of matte black eyeshadow. Aplico la sombra por todo el párpado. I apply the eyeshadow all over the lid. Y la extiendo hacia la parte externa y la parte interna del ojo. And I apply it on the outer and inner corners of the eye. Y un poco por los laterales de la nariz. And a little on the sides of the nose. Ahora toca el eyeliner en gel negro. Now it's time for the black gel liner. Que lo aplico con una brocha biselada para eyeliner. That I apply with an eyeliner angled brush. Lo importante aquí es alargar la línea tanto por la parte externa como por la parte interna del ojo. The most important thing about this is to elongate the line both on the outer and inner corners of the eye. Y también me aplico el eyeliner justo a ras de las pestañas inferiores. And I also apply eyeliner just under the lower lash line. Luego cojo un lápiz negro resistente al agua. Then I take a waterproof eye pencil. Y lo aplico por las líneas interiores del ojo. And I apply it on the waterline. Y por fin llega la nota de color. And finally it's time for a pop of color. Yo voy a usar una sombra verde lima. I'm going to use a lime green eyeshadow. Porque es igual de ácido que una viuda negra. Y la aplico justo debajo de la línea inferior que ya había trazado con el eyeliner. And I apply it just under the line that I already created with the eyeliner. Luego mezclo dos sombras marrones mate para las cejas. After that I use two brown matte eyeshadows for my eyebrows. Es importante que queden bien definidas. Porque es un maquillaje bastante dramático. It's important that the eyebrows are well defined. Because this makeup is quite dramatic. Y ahora cojo el pegamento para ponerme las pestañas postizas. And now I'm taking the adhesive to put on some false eyelashes. Y ya están puestas. Eyelashes on. Luego me aplico polvos compactos para fijar el maquillaje. Then I apply compact powder to fix my makeup. Usando una brocha bastante grande. Using a quite big brush. Voy a ponerme un colorete en tono melocotón. I'm going to use a peach blush. Como siempre sonriendo. As always smiling. Ahora usaré rímel para que se me mezclen mis pestañas con las postizas. Now I'll use mascara so that my eyelashes bent with the false ones. Y me pongo también en las pestañas inferiores. And I also apply it on the lower lashes. Con Hoola de Benefit voy a contornear bien el rostro. With Hoola by Benefit I'm going to contour the face. Bajo las mejillas. Under the cheekbones. Por la mandíbula. Under the jaw. Los laterales de la nariz. The sides of the nose. Y las sienes. And the temples. Con los polvos minerales Soft and Gentle de MAC. Voy a iluminar varias zonas del rostro. With the Soft and Gentle Mineralized Powder by MAC. I'm going to highlight some parts of the face. Por encima de la mejilla. On the high point of the cheekbones. El puente de la nariz. Down the center of the nose. El arco de cupido. Cupid's bow. Y el centro de la frente. And the center of the forehead. Para terminar. En los labios voy a usar esta pequeña muestra de Avon. To finish, for my lips I'm going to use this little tester by Avon. Es un color marrón rojizo. It's brownish red color. Y ahora podemos decidir si queremos quedarnos así. And now we can decide whether to stay like this. O ponernos un antifaz. Or put on a mask. Y este es mi maquillaje de Halloween de mi larga. And this is my Black Widow Halloween Makeup. Espero que os haya gustado. I hope you liked it. Por favor, darle me gusta. Please give it a thumbs up. Suscribiros. Subscribe. Y dejarme un comentario contándome qué es lo que vais a hacer este Halloween. And leave a comment telling me what you're going to do this Halloween. Adiós. Bye-bye.